...es lo que dijo televidentes en cuanto a esta situación en el sector... ...en cuanto al sector de Cupa, tenemos conocimiento de que una persona habría sido detenida por maltratar a una persona que se encontraba en estado de gestación y cuatro familiares de esta persona habrían llegado a realizar destrozos al UPC de Cupa lo que obligó a que el coronel de la policía de Químite manifestara de que no regresaran los policías hasta que no esté totalmente renovado el UPC en este sector porque no se puede permitir De esta manera quedó el UPC de Cupa luego de que cuatro personas irrumpieran con palos y piedras causando destrozos cuando los uniformados no se encontraban allí Según testigos, todo esto se dio porque los policías actuaron al detener a una persona que se encontraba golpeando a una mujer, lo que obligó a que los policías lo lleven detenido hasta Kirindé El día sábado 3 de diciembre a las 10 de la noche, se situó un problema de un señor le estaba maltratando a la esposa y vinieron en ayuda a la policía La policía fue allá a ayudar y detuvo al señor y los familiares vinieron a recuperarlo pero como no se pudo, comenzaron a tirar piedras y destruyeron todo lo que ustedes ya vieron y fueron a comprobar Están destruidas las ventanas, el escritorio, las sillas, todo eso está destruido Miembros de la directiva de este sector manifestaron que ellos respetan la actitud de la policía al haber retirado los equipos y a los uniformados de este UPC Es por este motivo que los moradores de Cupa pusieron la denuncia para que las personas que ocasionaron esos daños paguen su reconstrucción, ya que el jefe de la policía manifestó que no enviará uniformados siempre y cuando no estén en perfectas condiciones las oficinas de la policía en este sector y no se brinden las garantías Yo a la tarde que pasé por ahí, ellos estaban desalocando y le dije ¿qué pasaba? y que el mayor le había dado la orden que se retire porque no había garantía por lo que había pasado pero yo como le dije, cuatro personas simplemente que estuvieron ahí ¿qué pasó? y dice, no, qué pena, nosotros tenemos orden del mayor y tenemos que retirarnos Venimos del mayor y él dice que siempre y cuando no esté arreglado todo eso él nos manda a los agentes allá nos ha manifestado el mayor que si el reten, si el UPC no está en las condiciones que él estaba ellos no mandan personal tampoco, entonces nosotros andamos haciendo estas gestiones y económicamente hemos hecho particularmente para ver si ellos van ya lleve al señor para que tome la medida de los vidrios del UPC que están rotos para que inmediatamente él haga las ventanas, las puertas, todos los daños que hay en cuanto se debe de que sean vidrios entonces ellos van ahí a reparar eso y en cuanto esté eso ahí venir a decirle al mayor que ya está pues a ver qué paso se da porque la verdad es que él no nos ha atendido personalmente solamente ahora en el municipio, ayer todo el día no nos atendió está bastante molesto y está con su razón Por último señalaron y dejaron en claro que no fue la comunidad de Cupa quienes ocasionaron esos actos solo cuatro personas que lo hicieron al querer sacar a un familiar que estaba detenido y que llegarán hasta las últimas consecuencias ya que no se puede permitir que este sector quede desprotegido peor ahora en estas fechas pero nosotros estamos aquí en pies de lucha porque el UPC no puede estar abandonado y Cupa siempre ha sido pueblo de nadie y lo que nosotros no queremos es que siga en ese sistema así No, en ningún momento Cupa se volcó a hacer eso, fueron cinco personas que estaban mareadas porque hicieron eso para venir a sacar a su familiar que estaba ahí detenido pero no fue Cupa, que quede claro eso, no fue Cupa el que se volcó a hacer eso Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar En otros temas amigos televidentes, la policía dio a conocer en rueda de prensa todos los operativos que se han realizado este fin de semana entre ellos la detención de una persona quien hace algunos meses habría realizado un robo en el Cantón La Concordia sustraviéndose alrededor de 10 mil dólares también el coronel de la policía se refirió a este tema en cuanto a lo que ha sucedido en Cupa no irán las policías hasta que esta situación no se haya solucionado Hoy en redes de prensa la policía dio a conocer los operativos y las novedades que se han presentado este fin de semana entre ellas la captura de un sujeto que habría realizado un robo hace algunos meses en el Cantón La Concordia y contaba con una boleta de detención luego que la perjudicada realizara la respectiva denuncia se procedió a realizar un rastreo ubicándolo al ciudadano en Santo Domingo de Los Áchilas Tenemos la detención del ciudadano Richard Fernando Aldaz Urbano que tenía una boleta pendiente por robo calificado por un asalto producido el 26 de mayo del 2011 en el sector de La Concordia hablamos de una cantidad de 9125 dólares la señora presenta su respectiva denuncia se emite la boleta de captura dando como resultado positivo localizándole al señor antes mencionado en la ciudad de Santo Domingo Por su parte Mario Cerda jefe del comando policial dio a conocer cómo avanzan las investigaciones en cuanto al joven que fue disparado en el colegio Juan XXIII manifestando que se encuentra fuera de peligro y que ya tienen identificado a quien habría realizado el disparo y se está a la espera de la respectiva boleta de captura Estamos inmediatamente, se procedió a prestarle auxilio primeramente a la víctima de la agresión se fue trasladado inmediatamente a las Esmeraldas donde el proyectil que le impactó en la testilla izquierda me parece que fue el menor fue sustraído inmediatamente sin complicaciones y en horas de la noche ya estuvo en su domicilio El joven se encuentra fuera de peligro Con relación a las indagaciones nosotros ya conocemos quien es presuntamente el responsable del disparo es otro joven de sexto curso está puesto ya a órdenes de la autoridad respectiva estamos solicitando la orden de captura para proceder a la detención El jefe de este destacamento manifestó en cuanto al caso de CUPAC que no se enviará a policías al lugar mientras no hayan las garantías y mientras el UPC no esté en las condiciones en las que se encontraba La policía del destacamento de CUPAC se encontró tomando un procedimiento en la detención de un ciudadano por problema intrafamiliar quien estaba agrediendo a su esposa que estaba en el estado de gestación la había estado ahorcando inmediatamente la policía procedió a la detención de un ciudadano y lo trasladó acá al cantón Quilindé en esas circunstancias otros ciudadanos desadaptados procedieron a agredir el destacamento rompiendo los ventanales y puestas del destacamento obviamente en esas circunstancias no vamos a permanecer como policía en el lugar en virtud de que no existen las garantías por parte de la ciudadanía que a vista y paciencia del resto de ciudadanos de estos ciudadanos desadaptados hacen lo que les da la gana Con cámaras de Félix Quiñones Alexander Zambrano Villagómez Telemara Es momento de darles a conocer la información que se ha presentado en el mundo aquí en nuestro resumen de noticias internacionales 60 días de control militar y suspensión de algunos derechos constitucionales se vivirán en Cajamarca en el norte de Perú el estado de emergencia fue declarado Es por ello que al existir la perturbación de la paz y el orden interno y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales anuncio la declaración de estado de emergencia en las provincias de Cajamarca Celendín, Hualgayoc y Contumazá de la región de Cajamarca el mismo que se hará efectivo a partir de las 00 horas del día 5 de diciembre del presente año Este martes 6 de diciembre Colombia Unida volverá a rechazar la violencia y exigir la libertad de los secuestrados en poder del grupo terrorista de las FARC Las principales ciudades de todo el país vivirán una jornada de concentración y marchas por la paz organizaciones como Colombia Soy Yo Manos Limpias Adopta Un Secuestrado y Frampón se ocuparon de la logística de este evento convocado a través de redes sociales tras el reciente asesinato de cuatro uniformados que llevaban más de 10 años en cautiverio por parte de la organización terrorista de las FARC Las autoridades nacionales y locales han asegurado que van a garantizar la seguridad de quienes participen en las movilizaciones El principal punto de encuentro en Bogotá la capital colombiana será la emblemática Plaza de Bolívar Y en Colombia crece la emergencia por las fuertes lluvias que azotan el país El departamento de Cundinamarca en el centro de la nación es una de las zonas más afectadas Las autoridades se vieron obligadas a declarar la alerta máxima en esta parte del territorio por el nuevo desbordamiento del río Bogotá Las lluvias colapsaron el tráfico vehicular en una de las vías que conecta con la capital colombiana Según cifras divulgadas por las autoridades la temporada de lluvias deja hasta el momento 115 muertos cerca de 490 mil personas damnificadas y más de 840 viviendas que están totalmente destruidas Fue asesinada la actriz mexicana Julia Marichal Martínez miembro del movimiento de paz con justicia y dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia El cadáver del artista de 67 años fue hallado por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en uno de los tanques de almacenamiento de agua de su casa Las autoridades revelaron que como parte de las investigaciones por el homicidio fue detenido el cantante Kalimba uno de sus sobrinos a quien encontraron una maleta con un paquete de bolsas negras similares a las usadas por el homicida para esconder el cuerpo de la víctima Amigos, es hora de nuestro primer corte pero esta noche no se pierdan Hablemos Claro a las 21 horas una entrevista con el historiador afroecuatoriano Juan García Salazar No se pierdan la entrevista a las 21 horas en Hablemos Claro Enseguida más información Ya volvemos